En esta vida de ilusión, enredada en la maleza, con sus alitas cortas, una palomita encontré, con mucho cariño y leve saliaga. En esta vida de ilusión, enredada en la maleza, con sus alitas sangrando, una palomita encontré. En esta vida de ilusión, enredada en la maleza, con sus alitas sangrando, una palomita encontré. Le di vida, le di amor, hizo ser y valoré, aquí en mi pecho lo tope, aquí en mi pecho lo atoré. Le di vida, le di amor, hizo ser y valoré, aquí en mi pecho lo tope, aquí en mi pecho lo atoré. Al ver sus alitas curadas Pero su pensamiento malvado Volvió otra vez a la vida de ilusión Compañerita en el amor Vuela más alto si quieres Cuidado que la maleza Vuelva a cortar tus alitas Un saludo especial para el amigo Edu Amarra en Pogba Al ver sus alas curadas Su pensamiento malvado Recordando su sandanza Volvió a la vida de ilusión Al ver sus alas curadas Su pensamiento malvado Recordando sus sandanzas Volvió a la vida de ilusión Compañerita en el amor Vuela más alto si quieres Cuidado que la maleza Vuelva a cortar tus alas Compañerita en el amor Compañerita en el amor Vuela más alto si quieres Cuidado que la maleza Vuelva a cortar tus alas Así en la vida compañeros Salud por ellos no se ofendan Son propiedades pasajeros Son palomitas mensajeras Así en la vida compañeros Salud por ellos no se ofendan Son propiedades pasajeros Su palomita es mensajera Son propiedades pasajeros Son propiedades pasajeros Gracias por ver el video Gracias por ver el video